Este jueves 25 de febrero culminó en Valledupar la aplicación del primer lote de vacunas contra la COVID-19 que dispuso el Gobierno Nacional para esta ciudad en el inicio del Plan Nacional de Vacunación. Del 19 al 25 de febrero se lograron aplicar 1.050 dosis que el Ministerio de Salud y Protección Social entregó a las ciudades capitales para la inmunización del personal de primera línea de atención durante la pandemia. La Secretaría Local de Salud, Lina de Armas, sostuvo que este proceso ha sido un reto para los entes territoriales desde la recepción hasta la aplicación de los biológicos y sobre todo la priorización de los grupos poblacionales. Hemos culminado con éxito esta primera jornada de vacunación contra la COVID-19 en el municipio de Valledupar. Hemos agotado los 1.050 biológicos que el Gobierno Nacional dispuso para el municipio, vacunando al personal de primera línea del Hospital Rosario Pumarejo de López y de las Clínicas, Alta Complejidad, Laura Daniela e Instituto Cardiovascular. El Gobierno Nacional ya nos anunció la llegada de un nuevo lote de vacunas con el que esperamos terminar el proceso de profesionales de primera línea en las clínicas que aún no han sido vacunadas. La Secretaría Local de Salud, en coordinación con las IPS seleccionadas, logró cumplir el cronograma para la aplicación de las primeras dosis de la vacuna de vida en el personal de salud con la notificación de ocho eventos de reacciones leves coindicentes con la aplicación de las vacunas que no requirieron hospitalización. Las dosis fueron aplicadas en 252 profesionales de salud del Hospital Rosario Pumarejo de López, 588 Grupo Clínica Médicos Alta Complejidad, 156 en el Instituto Cardiovascular del Cesar y 54 en la Clínica Laura Daniela. Se espera la llegada del siguiente lote de vacunas de Pfizer para culminar la priorización del personal de la salud e iniciar con la vacunación de los adultos mayores de 80 años. De Armas resaltó que es importante no bajar la guardia ante el virus. En este sentido, también iniciamos con nuestra población de 80 años y más, adultos mayores, que también han sido incluidos en esta primera etapa de vacunación contra la COVID-19. Invitamos a toda la comunidad a no bajar la guardia, a seguir usando todas las medidas de protección, a prepararnos para resumir la vacuna de vida, esta gran oportunidad que tenemos para enfrentar este virus tan letal, tan peligroso y para retomar nuevamente nuestras vidas. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.